Chiqui, 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 Chiqui,landные Esta es la música pa' guayar mío. Dale al check-in, no fui malo becky, ando con par de amigas, la Susana y la Becky. Ellas están pa' lo duro, no les gustan los fakey. Ya me traje la tequi pa' bajarle la cequi. Bien loquita, se pone la gatita. Se puso caliente cuando suena la música. Esta noche yankee, yo no corro con ética. Pero la dejamos y se pone patética. Hula hoop, hula hoop.